Daniel Eduardo Sárate para la Villa Deportiva Nexte de Buenos, hoy presentándose con el Club Punilla a nivel personal en el concurso de Ápica. ¿Cuándo un poco las sensaciones después de tanto tiempo tirar unas líneas en el lado San Roque? Hola Manu, buenos días. La verdad que muy bueno después de tanto parate, casi dos años de no tener actividad. El riesgo que significa hacer una prueba de este tipo, los chicos del Club Ápica hicieron la punta con muy buena cantidad de pescadores, buenas capturas, mucha pesca, así que un día excepcional, la verdad que muy muy bueno. Bien, ya armando todo para las seis horas del Punilla, tiras la casa por la ventana, un millón de pesos en premios, la gente se puede ir inscribiendo, 27 de febrero acá, con Tarana de Villa Carlos Paz. Sí, sí, sin antes, o sea ahora en 15 días tenemos los de los chicos de Renault primero, y después el 27 de febrero vienen las seis horas del Punilla, donde como vos decís tenemos un millón de pesos en premios, tenemos 25 sorteos donde va a haber premios en efectivos importantes, órdenes de compra, y si llegamos a los 350 pescadores vamos a sortear un motor IDEA 3.0, HP, verdad, de cero kilómetros entre todos los presentes. Bien, ¿cómo tiene que hacer la gente para inscribirse? Bueno, acá en Carlos Paz seguramente tiempo libre del fin pesca, en Uruguay 2712, Calera, Córdoba... Sí, siempre las bocas de Espendia son las mismas, en Calera el tío pescador, acá en Carlos Paz la casa del delfín, tenemos también la casa de tiempo libre del amigo Sargiotto, tenemos en Córdoba el anzuelo de Ricardo Fernández, el surubí de Gabriel Piba, casa de pesca gallego Coli en la parte de Santa María de Punilla, y después la sede del club o si no con los chicos de la comisión de pesca nueva que este año se ha conformado, digamos, un cambio ya de la subcomisión de pesca, donde están laburando a full para poder sacar de la mejor forma el concurso de febrero. Las mejores expectativas para la edición 15, ¿no? Porque el pescador está ansioso por pescar acá en Villa Carlos Paz, sobre todo con la motivación extra de lo que es un millón de pesos de premios, carpa mayor, 350 lucas. Sí, 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 la verdad que los premios están bien distribuidos, es más, si vos te fijás en el panfleto, el premio número 20 son 50 mil pesos, así que es un muy buen premio, un premio incentivo, muchas veces la gente se pregunta cómo si tenés premio de 10, 15 mil, el 20 lo ponés bien, es porque antes de hacer un sorteo, preferible darle un buen premio a alguien que captura una pieza, ¿me entiendes? Es más difícil salir 20 que meterse dentro de los premios del top 10, digo. Bien. Otra cosa que también estamos viendo, que por la convocatoria que tuvimos en el último concurso del 2020, vamos a poner ya en campaña con los chicos para venir a limpiar todo lo que es la costa, desmalezar todo para dar la mejor costa para que los concursantes nos tengan que renegar con las males, ¿sabes? Bien, sí. Así que si el lago baja, bueno, limpiaremos toda la costa a lo largo de toda la cancha y si el agua sube, ponele, hasta febrero tenemos dos meses, la mayoría del yuyo va a estar ya podrido o vamos a limpiar lo más que podamos. Dani, agradecerte. Cerrando la nota, por ahí algún número de contacto, vamos, por la gente que se puede inscribir, no solamente en redes sociales, sino también alguna vida de comunicación. Sí, mira, el teléfono personal mío es 3541-577-154 y si no, bueno, los que dicen los panfletos y los afiches que está el de los chicos de la comisión de pesca, pero por cualquier cosa, bueno, es mi teléfono y yo los derivo con los chicos que están trabajando para el concurso. Daniel, gracias como siempre por el apoyo incondicional. Gracias a vos, Manu. Nos vemos. Gracias.